el rebelión liberal contra la viria en convención sería minoritaria el expresidente será ratificado como jefe único liberal en la próxima convención partidista ahí está y en las toldas del partido liberal continúan los preparativos de cara a la convención de la colectividad programada para el 31 de octubre y el primero de noviembre los rumores en los pasillos políticos apuntan a que algunos congresistas cercanos al gobierno petro siguen empeñados en formar una rebelión que lleve al retiro del jefe único el expresidente césar gaviria sin embargo los senadores y representantes que estarían en esa causa son una minoría frente a los que respaldan la gestión del exmandatario y su sugerencia de que los liberales se salgan oficialmente a la posición gobiernista y pasen a la franja de los independientes salto en vilo las acusaciones contra el expresidente de la cámara y actual parlamentario del pacto histórico david racero luego de una denuncia periodística de aniel coronel en torno a presuntos manejos irregulares en su día de trabajo parlamentario y la solicitud de cargos burocráticos en una regional del sena dejaron en la picota pública a uno de los principales alpines del petricio si bien rasero ha dicho que no incurrió en anomalía alguna e incluso pidió a la procuraduría que lo investigue en las tortas de la centro izquierda sostienen que quedó muy mal parado al punto que podría estar en peligro su anhelo de dar el salto en senado en los comicios de marzo de 2026 cantaleta trasnochada ese por término que utilizó un ex parlamentario uribista cuando se le preguntó en torno a las peticiones petristas para que se investigue el accionar de las autoridades y de los altos funcionarios gubernamentales durante la hora de paros y azonadas en el segundo trimestre del 2021 en la administración luke esa es una cantaleta trasnochada que evidencia el desespero del petrismo porque ya nadie cree el carretazo del cambio y necesita desviar la atención de los escándalos de corrupción que a diario le estallan en las manos precisó el dirigente en charla of the record con el nuevo siglo al tablero por tierras y hablando de investigaciones en el congreso preparan otra citación a la ministra de agricultura el director de la agencia nacional de tierras y a la propia fiscal general con el fin de que explique cómo avanzan las investigaciones internas en esas dependencias administrativas y en el ente del control penal sobre las múltiples denuncias de corrupción en la adquisición de predios para repartirlos entre los campesinos la procuradora margarita cabello será requerida con el mismo fin sin miedo y desde la democracia así se titula el nuevo libro del ex procurador y hoy vicepresidente del grupo prisa fernando carrillo que será lanzado el 18 de octubre en la biblioteca los fundadores del colegio gimnasio moderno ese día tendrá lugar un conversatorio del autor y el director de noticias caracol juan roberto barcos carrillo ha venido impulsando y participando de distintos escenarios en donde se analiza la actual situación del país y de américa latina con el fin de diagnosticar las principales causas de las problemáticas y las posibles soluciones a corto mediano y la de plazo